esta ocasión les traje un vídeo de una aplicación de una perla de acrílico para completar la uña completa obviamente mis chicas quiero aclarar que una uña muy larga no se puede hacer en una sola perla es difícil hacer todo estructura peralte todo en una sola perla pero una uña de este tamaño se puede realizar con una sola perla teniendo un acrílico que sea de secado normal que no sea secado rápido porque eso te hace mucho la diferencia al final porque se te puede llegar a ser piedra y tú no poderlo trabajar también tener un monómero de secado normal a la misma vez porque también el monómero te puede ocasionar que se queme rápido la perla y que no la puedas acomodar así es que y también el clima influye muchísimo para trabajar me escriben mucho que qué hacen porque su producto no trabaja igual que el mío chicas el clima el producto te influyen mucho en el acabado y el manejo de tu